Hola y bienvenidos a Remedios Fácil 24. En este video quiero mostrarte por qué debemos tomar una infusión para el hígado todas las noches. Uno de los órganos que conforman nuestro cuerpo y que reciben todos los embates proporcionados por una mala alimentación, sustancias tóxicas, contaminación, aditivos y otras sustancias que causen daño a nuestro cuerpo, es el hígado. Este importante órgano que se encarga de purificar nuestro cuerpo también requiere de una buena limpieza para mantener su salud y el buen funcionamiento por mucho más tiempo. Para lograrlo es necesario recurrir al uso de remedios naturales que ayuden a mejorar la salud de nuestro hígado. En este video te vamos a compartir las numerosas ventajas de tomar una infusión para el hígado cada noche y mejorar la función hepática. Si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido que estaremos publicando todos los días. Y si ya estás suscrito te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. ¿Cuál es la importancia del hígado? El hígado es el órgano el cual realiza muchas funciones vitales para nuestro cuerpo, entre las que destacan la transformación de los alimentos en energía, eliminar las toxinas y ayudar al proceso digestivo. A pesar de resistir las malas costumbres de la vida moderna, también tiene la capacidad de auto-regenerarse, es decir, si sufre algún daño como la muerte de algunas células de este órgano o debe extirparse una parte, se van creando células nuevas de manera natural. ¿Qué es una infusión hepática? Esta es una bebida preparada a base de plantas medicinales que ayudan a mejorar las funciones hepáticas y de la vesícula biliar, previniendo muchas enfermedades, producto del mal funcionamiento de ambos órganos. Estas infusiones son de sabor amargo y por lo general, debemos llevarlas a ebullición y dejarlas reposar unos instantes antes de consumirlas. Hay una gran variedad de plantas de las cuales puedes elegir, o bien puedes comprar bolsitas de preparados que los que venden en las tiendas naturistas, que contienen una mezcla de varias. ¿Cuál podemos elegir? A continuación te compartiremos algunas plantas medicinales que son utilizadas frecuentemente para tratar y prevenir condiciones de salud relacionadas con el hígado. Número 1. Cardomariano. Esta es una planta considerada entre las mejores para regenerar el hígado. Esta planta posee minerales como calcio. Ácido linoleico, potasio, selenio y flavonoides como quercetina. Además posee vitamina C. Número 2. Diente de león. Esta es una planta ideal para cuidar tanto las funciones del hígado como del riñón, gracias a sus potentes propiedades depurativas, ideales para tratar casos de hígado graso o hígado perezoso, ya que estimula la secreción de bilis. Número 3. Boldo. Esta planta posee boldina, un alcaloide que protege al hígado y activa la producción y secreción de la bilis. Por otra parte, alivia las molestias digestivas, ayuda a combatir el insomnio y depura el organismo. Número 4. Alcachofera. La alcachofera es utilizada para ayudar a la recuperación en caso de presentarse una enfermedad hepática, gracias a que esta posee ácido cafeico, oleico y linoleico, ideales para curar la cirrosis, insuficiencia hepática y la hepatitis. También es necesario hacer mención al té verde. Este está repleto de antioxidantes y otras propiedades que pueden mejorar la salud del hígado, pero no recomendamos tomarla por la noche, ya que posee un efecto estimulante que puede crear dificultades a la hora del sueño en algunas personas. Ahora bien, ¿cómo las tomamos? Es recomendable tomar medio vaso de infusión durante la noche, aproximadamente 100 mililitros. De esta manera evitaremos interrumpir nuestro descanso, reduciendo las ganas de ir al baño. Una vez preparada, la dejamos reposar unos minutos para tomar la tibia al paladar y así evitar quemarnos. Puedes agregarle el zumo de medio limón para potenciar sus propiedades y disminuir su sabor amargo. Si deseas endulzar un poco la preparación, te recomiendo utilizar stevia natural. Toma la infusión durante la noche antes de acostarte, pero no después de las 11 de la noche. Te preguntarás, ¿por qué por la noche? De acuerdo a la medicina tradicional china, tanto la vesícula biliar como el hígado se regeneran las primeras horas de la madrugada, por lo que al consumir algún suplemento durante la noche antes de acostarnos, tendrá mejor efecto a esas horas. Procura cenar ligero y temprano. De esta manera el hígado quedará libre del proceso digestivo y puede utilizar toda su energía en su recuperación. Al llevar a cabo estos sencillos consejos, podrás notar una mejoría al descansar durante la noche y en los niveles de energía al despertarte. Te recomiendo que mires este video. Sabemos que esta información será de gran ayuda para ti. Si no puedes ver este video que te estoy recomendando, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestros videos. Somos tu canal Remedios Fácil 24. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!